En la crisis propiciada por la falta de abastecimiento de gasolina en ocho estados de la república fundamentalmente, debido al combate a los huachicoleros o ladrones de gasolina en los ductos de Pemex, de acuerdo a la información del gobierno federal, siguen faltando piezas para entender bien el rompecabezas. Nadie puede estar en desacuerdo con esta política que combate la corrupción considerando que este es uno de los flagelos más grandes de la democracia mexicana desde siempre. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que incluso a nivel presidencial había un aval a este tipo de delitos, lo cual es una acusación sumamente grave que tendría que fundamentar. No basta con que sea su dicho, necesitaría presentar pruebas, necesitaría presentar testigos y elementos para que la gente entienda que presuntamente el presidente Enrique Peña Nieto o el presidente Felipe Calderón Hinojosa o el presidente Vicente Fox Quesada fueron cómplices de este negocio que le costaba al país, de acuerdo a las cifras del presidente en funciones, 60 mil millones de pesos anuales. El otro dato relevante es por qué se trata de ocho estados gobernados por partidos de oposición. Estamos hablando de estados gobernados por el Partido de Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y en el caso de Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano. Hay muchas cosas volando y creo que es una buena oportunidad para que el Gobierno de la República entienda que gobernar es en buena medida también comunicar.